No sé a dónde voy a ir, y... ¿dónde estoy? La sensibilidad es super alta, después de jugar ARK Aquí normal que me vayan bajando los FPS, tienen que cargar el mapa y generar todo el mapa No veía a nadie, bien... ...hé... 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 ...es... ...hé... ...hé... Me faltaría algo de escudo ya Nada de escudo En un juego como que demasiado brillante Nada de escudo Me voy a tocar fuchito por aquí Va, que asco Vale, vamos a subir No, pero Que rabia me da como me toque parar para hacer esa estupidez Wow, de 9 espectadores bajamos a 4 A la broma Ok, justo por donde yo estaba va a quedar on drop Vamos 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 a subir Vamos a subir Nosotros vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir A pinta Vamos a subir pobrecito ¡Suscríbete al canal! ¡Kuma! Quiero clip de esa kill, porfa, el que sepa hacer clip, que me haga un clip ahí Se le cayó la partida Pobrecito, qué rabia da eso, pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya va ¿Pero dónde me disparan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡El entero tiene vida! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Un tiro, un tiro! ¡Muy nervioso porque siento que me han disparado de otro lado! ¡Yo tampoco voy como un t... ¿Por qué no me han hecho ese pescado? Está un tiro Y no tengo nada para ir más rápido Ese sí lo quiero Si consigo el de Silver Surfer Si consigo matar a ese que va allá arriba Ese sí lo quiero Ni una bala A ver, yo tenía que haber agarrado los poderes Simplemente por el tema de saltar ¿Cuál es este? El de Thor No me gusta, pero... Igual lo agarro Está haciendo un tiro Se está salvando por los pelos Por fin, por fin Me estaba desesperando Me estaba desesperando Pero no es normal todo lo que se salvó ese Cuidado Vale, me está ¿Quién quería decir algo? Pues me va a disponer Me estaba pensando ¡ickedor! Pues me va a dar Se está exp350 ¡Homerés! ¡The añadid уж esta ahí! ¡O где está no hay Dale, tú dale que yo le presione también a él. ¿Está blanco? No. Si no la agarraban, no podía. Agarra una cosa y luego agarraba otra de la escalera. Voy a bajar aquí un momentico esto por aquí. Pero... A ver... Hay que tener cuidado porque sí tenía sniper ahí. Bueno, ha muerto otro. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!